Manuel Valderrama, buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días, gusto saludarte, saludarte a ti, a los auditorios, felicitar a los Juanes este día también. ¿A los quién? A los Juanes. Ah, sí, cierto, el día de San Juan, exacto, también hay que felicitar a los Juanes. Alcalde, platíquenos por favor, ayer circularon imágenes que antes de mostrarlas quisiéramos confirmarlas con usted. Usted las vio y ver si son ciertas, un ganado muerto por la carretera y en las colinas ahí, en los alrededores de Álamos, por la sequía. ¿Son verdad estas imágenes? ¿Tiene información usted al respecto? Sí, la verdad que estamos en crítica la situación, es lamentable lo que nos ha sucedido. Un año donde las precipitaciones pues estuvieron bastante críticas, como lo dije, desafortunadamente pues no pudimos, no pudimos tampoco tener alternativas para poderle ofrecer al productor. Y sí, y sí, como tú comentas, y las imágenes pues son, están ciertas, no, Álamos, tiene una vocación, su principal actividad económica es la ganadería. En ese sentido, mande. Las imágenes que circularon en Twitter con ganado, a ver si las podemos poner, por favor, son imágenes del ganado muerto, son ciertas. Entonces, sí, usted ha confirmado, ¿de qué parte son exactamente? Pues hay de diferentes localidades, ¿no? Aquí, en toda la extensión del municipio, hay alrededor de 4.250 productores de ganado, cerca de 90.000 vientres son los que tenemos registrados. Y todo eso, pues, cada uno de los productores, pues, ha perdido. Ha perdido, el tema de los factos, pues, no hubo, los insumos están muy a la alza. La verdad que los subsidios que teníamos antes, que disfrutábamos para poder apoyar a los productores en caso de contingencias, de sequía, pues, no, no se dieron. Y ahorita, pues, estamos, este, con el apoyo de la gobernadora del estado de Sadarco a poder crear un programa, le vamos a apoyar a la gente con una poca de semilla para que pueda aprovechar el temporal y pueda sembrar sorgo, ¿no? No, este, claro, no va para la totalidad de todos los 4.250 productores, pero vamos a tratar de cubrir a aquellos que verdaderamente siembren, tengan esa vocación y puedan tener un poco de pasto y que este año, pues, pedirle también a Dios que sea mejor para nosotros, porque el año pasado sí no llovió el 30% de lo que nos llove comúnmente. Comúnmente, caen 600, 700 milímetros. El año pasado fueron 250. Y la sequía que estamos atravesando en todo Álamos, tanto en el área urbana y rural, pues, trae esas afectaciones. Y la principal actividad, como te lo dije, la ganadería, y ahorita, pues, están muriendo, pues, mucho ganado, ¿no? Los productores están perdiendo demasiado. ¿Cuánto ganado se ha muerto? Son 4.200 productores. ¿Cuántas cabezas administran o cuánto ganado se ha muerto? Mira, exacto, precisamente, yo el día de ayer platicaba con el presidente de una de las asociaciones ganaderas. Se están cuantificando, ¿no? Las últimas pérdidas las han tenido los últimos, este, 20, 15 días. Es cuando más se ha sentido, ¿no?, el agravio que están teniendo. Y espero que en los próximos días ya nos tracen datos de acuerdo al censo, de acuerdo a lo que reporte cada inspector, porque, pues, tienen que dar de baja, ¿no?, dar a conocer cada uno de los vientres que tienen su registro, su arete, para poderlos dar de baja también. Y sí, sí, considero que es algo. No te quisiera dar una cifra exacta, porque es un tema del dominio de la misma, este, fomento ganadero, de la asociación ganadera. Y creo yo que en los próximos días, pues, si tenemos la oportunidad de volver a platicar, te doy un dato exacto, ¿no?, qué pérdidas hemos tenido. Pero por supuesto que sí, vamos a estar en contacto. Pero un aproximado, alcalde. ¿O sería muy arriesgado? ¿Sería muy arriesgado? Es muy arriesgado, porque es muy extenso. Imagínate, colindamos con el estado de Chihuahua. Nuestras últimas comunidades son por ahí al Corobo y Huicoche. Colindamos en otra parte, pegado a Chihuahua, Sinaloa, Bagoyahu, y colindamos hacia el sur. Tanto la Sánima, Riyama, Kazanaki, colindamos acá con Estación, con una comunidad que se llama Providencia. Colindamos en el Quiriego. O sea, está, Álamos está muy extenso. O sea, tiene alrededor de 280 comunidades, ¿no? Y eso, pues, obedece, ¿no?, a que cada uno de los productores, es cierto, están bien organizados, porque hay un sector de ganadería regional, y ahí es donde se reporta los nacimientos o los descensos de cada uno de los vientres, ¿no? Con comportamientos que tienen, afortunadamente hay buen control en todo ese sentido. Y es algo que propiamente los mismos productores, pues, ya tienen un tema, ¿no?, de... Muy, muy educado con esto, de poder llevar un control muy intenso, ¿no?, de lo que tienen en cada uno de sus matos a la vela. Sí, sin duda. Pues, estaremos muy al pendiente de ese conteo, de ese inventario que se hará. ¿Para cuándo cree usted que esté listo? Yo siento que para el día lunes, martes, ya tendríamos la posibilidad, porque precisamente el tema que traen de apoyo a los productores con la semilla, para poder que siembren sorbo temporal, pues, vamos a buscar ahorita el contacto y poder agilizar un poco ahí con el presidente para tener el lunes, martes, ¿no?, ¿verdad?, cuántos animales, pues, son. Dices que una de las situaciones es la falta de apoyos. Mira, sin duda también fue la falta de apoyos, ¿no?, porque tú tienes alternativas. Si yo te recuerdo, antes había un programa ganadero que se llamaba El Programa, que era un apoyo que le daban a cada uno de los productores que cumplía con cada uno de los requisitos de 500 pesos, más o menos, por vientre. Y eso, pues, obedecía que también el productor podría tener la oportunidad de comprar alimentos o poder comprar, ya sea, tacas, ¿no?, en este caso, forracias, para poderle dar a su ganado. Bueno, hoy en día no existe, antes veíamos cómo también entraban subsidios por el tema de que declaraba la contingencia de la sequía y también venían apoyos para los productores, en este sentido, para poder utilizar algunos de los recursos y que se pudiera tener un apoyo por parte de la federación en combinación con el Estado para poderle dar a los municipios. Hoy en día, bueno, no lo vimos, no lo vimos, esperemos, tenemos la confianza, queremos las sesiones necesarias ante el gobierno federal, el Estado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, ante el gobernador electo, el doctor Alfonso Durazo, para poder tener, pues, años mejores también, pero también que si suceden este tipo de situaciones, pues, tengamos el respaldo y que el orgullo de Álamo, que el orgullo de Sonora, yo creo que es producir carne, esto es, no nomás a nivel nacional, internacional, y que somos también uno de los principales aportadores a que eso se dé, nomás imagínate, año con año, salen entre 30, 35 mil, 40 mil de cerros que se dan aquí en esta zona, y que de alguna manera, pues, mucho de ello, pues, lo exportan, porque se queda aquí en la región, pero cuánta carne no produce, nomás el municipio de Álamo, imagínate. ¿Cuánta carne exporta? No, no, carne no exporta, exportan vientres, es que te estoy hablando de entre 30 y 40 mil, y entre 30 y 40 mil del año, ¿no? 30, 40 y 35 mil. Lo varía, el de cerro mínimo lo vendes en 150 kilos, hasta 200, otros en 250, pero lo que más se refieren son en ese tipo de peso, ¿no? Y el precio varía también. ¿Y a cuánto cayó la exportación de los becerros? ¿Hay un número ya? ¿De cuánto cayó? No, no ha caído, no ha caído, la exportación no ha caído, lo que ha caído mucho es el precio, el precio, el precio, el año pasado, nomás en mayo, junio, tocaba venderlo a 70, 72 pesos, y ahorita ando en 56, 57, 58, ha caído 20, 22 pesos, y imagínate, cómo está la seguridad, cómo están, el costo de los alimentos, de los forrajes, que subieron al 100%, si una placa de frigo la comprabas a 10, 12 pesos, ahorita la compras a 24, 25 pesos, lo mismo pasó con el frijol, lo mismo pasó con la alfalfa, y eso queda tambaleando, y el precio de lo que te da, que se genera para poder comprar este forraje de alimentos, pues se lo bajaron también considerablemente, entonces yo creo que el negocio que tenía el pequeño, el mediano y el gran productor sobre el ganado, pues ha dejado de ser negociorista, no apenas, apenas es para sostenerlo, y aquí comúnmente la gente, el productor te lo dice, volvimos a comprar nuestro ganado, y eso te origina, pues una tristeza, te lamentas, y que no observemos, exista una coincidencia entre los órdenes del gobierno, para poder ayudarle, a tantos productores, el lunes, el lunes le hablaremos, ya que tenga el inventario, y seguimos con el tema, alcalde le pido mantenernos en contacto, muchas gracias, y buenos días, un gusto saludarte y a tus órdenes, igualmente corto y vuelvo, así está la situación, por eso nos apoyamos a las fuentes, para darle seriedad a este grave problema, y también a los ciudadanos, que están proponiendo una especie de policía verde, en Hermosillo, porque ya basta, no entendemos en verdad, la urgencia en la que estamos, la manifestación de las mamás, para que abran las escuelas, especialistas y más.